¿Cuál es la serie de personajes? Spoiler de personajes Como si no fuera suficiente Media hora de spoiler No, es que había que comentar la serie completa Así que sí Vamos a empezar a hablar por los personajes Yo les voy a ir dejando la imagen del personaje en alguna parte del video Porque no sé cómo va a estar esto editado Pero les voy a ir dejando la foto Para que lo vayamos como reconociendo con el de la serie Ok Vamos a empezar por Anthony Mars Que era este joven alocado, ¿cierto? Y tú ya adelantaste que te gustó Sí, es que el personaje Era como muy taquillero Estilo Pero fíjate, él era como muy niño rico Entonces como que estaba siempre con lo último Tenía sus modales Su auto, era su bebé Sí, de hecho lo trata así No me acuerdo si era en el libro o en la serie Que lo trata así como Ah, este es el mejor auto de no sé qué Y tú decís como Ok Pero a mí me gustó como lo interpretó Este actor que... no me acuerdo ¿Cómo se llama? Y él me gustó harto como lo hizo Porque siento que encarnó la característica Que tenía el personaje en el libro Que era ser altanero Que era ser... Yo si no era un buen chileno, era súper sobrado Esto de como de mirar en menos a las demás personas Pachanguero Fiestero Porque de hecho a él lo invitan Porque iban a ver grandes fiestas Él iba a una fiesta Claro Es que está fuera del lugar Porque todos los otros iban como... O a trabajo O porque iban a estar amistades Pero él iba a una fiesta Era el más joven Entonces como que se entendía Pero a mí por lo menos el actor me gustó mucho como lo interpretó Siento que como que lo logró captar En los pocos minutos que estuvo Porque en realidad creo que se murió como a la media hora del primer capítulo Esas cosas así Yo concuerdo absolutamente contigo Aprove para este actor Ahora el señor y la señora Rogers Que es donde hubieron varios cambios a mi parecer Y que no necesariamente fueron malos Pero que sí como que fue como... Fue raro El personaje de la señora Rogers En el libro como que no lo tomé muy en cuenta Más allá de esa personalidad que tenía Que como medio asustadiza Con culpabilidad Por lo menos para mí pasó como sin pena ni gloria del libro En la serie fue diferente En la serie me llamó mucho más la atención La actuación de la actriz Ese como nerviosismo que tenía para todo ¿Cómo decirlo? Como servicialidad Para con el resto Cuando por ejemplo va a vestir a la señora Brent Y ella como que la susa Y como que le mete miedo Sí Y uno queda así como... Como oh wow Entonces como que por lo menos a mí eso me gustó Que de hecho en el libro hay como algo importante Que es el tema de que ella digamos de los diez Es como la única No sé si decirla inocente Pero que en realidad ella se ve casi obligada por su esposo Es el que lleva la batuta en el tema de asesinar a su... A la... A su ama A su patrona Entonces... Ella es como que... Es como la... Es como la... Es como la... Es como la culpable... Es como la culpable indirecta del asesinato Igual había algo que a mí como que ya no me gustaba Esa escena cuando está vistiendo a la señora Brent Cuando está como en cuatro patas Sí Es como que las cinco patas Es como... Es como... Ahí te das cuenta como... Como además del personaje de Brent Que después lo vamos a comentar Sí, la época Sí, y la época Y todo el tema de clases sociales Que a pesar de que esto está ambientado como en mil... Mil nueve treinta Más o menos Más o menos Entonces... Sí Es como... Sigue muy presente ese tema de la sociedad aristocrática inglesa A mí me llamó la atención eso A la señora Brent le dio tanto miedo Y más encima cuando le dice así como Por favor, perfúmate Es como... Es como... Es como... No, yo salía corriendo Y el señor Rogers Yo creo que es un personaje Bastante bueno en el libro Como que bien... Misterioso Y el actor también en la serie Yo creo que lo supo llevar como... Igual hicieron algunos cambios medio raros A mí no... Esos cambios no me gustaron Ese tema como de que fuera violento De que... Sí, cuando la insulta Sí Eso como que no me gustó Porque como que sale un poco de... De la idea de esto Que al principio todos eran bien civilizados Sí po Y como que él no Como que pierde la compostura muy fácilmente Entonces como que no Él es el primero de hecho como en volverse salvaje Entre la comida Exacto Bueno, a lo mejor igual servía como para graficar La personalidad de la señora Rogers Sí Sometida por su esposo Sí, quizás fue eso Como retroalimentación entre Ah, él tiene tal personalidad Claro Por tanto ella complementa con esto El general MacArthur Ya ¿Qué le pareció a ti el general? Me gustó Pero me gustó más su muerte En el libro que en la serie Creo Si no me equivoco Que su muerte fue la única que cambió Radicalmente No estoy segura Pero creo que sí Porque si no me equivoco En la serie Muere con... Muere como apaleado Ajá ¿Cierto? Y en el libro muere de un disparo ¿O me equivoco? Es que no me acuerdo Pero sé que él no murió igual Porque cuando yo vi la serie Dije No murió igual Y como que me quedé con esa idea Sí, dime lo comentaste Ahora no me acuerdo muy bien Cómo falleció Sí, lo voy a buscar en el libro Y se lo voy a poner en la parte Y voy a poner así como Sí o no murió ¿Y a ti? ¿Qué te pareció al general? Sabes que a mí al principio no me convencía No me convencía Pero el personaje... Porque como que lo vi como un poco blando Ya Y a mí por el hecho de ser un general Como que... Como que tenía que tener más potencia Pero... El actor O en el libro O el personaje en sí Libro, serie No, como en... El actor en la serie Sí, porque... Es como muy... Es como... ¡Uy, qué lindo! Es como el abuelito Bonachón Me pasa eso Me pasó eso al principio Entonces... El abuelito Bonachón Como que no podía verlo Como un asesino Claro, como que... ¿Cómo esta persona pudo haber matado a alguien? Porque sí, tiene razón Su cara Me chocó eso un poco Es como muy amigable Pero ya después... Quería que lo mataran Bien Bien Y por otro lado La señora Brett Ay, la señora... Es una de las personajes que se hace... Que se hace odiar Como que uno lo odia Pero desde el principio hasta el final Sí Porque esta señora tiene toda esta paranoica de... De... Como la buena conducta De que... Los buenos modales Sí, los buenos modales Que Dios... La ética Que la ética Que la religión Es como todas estas medias fanáticas Y... Y bueno... Su... Como... Todo lo que está involucrado con... Con... Su culpabilidad De permitir que esta niñita muriera Y todo el tema Que de hecho ahí hay un cambio también de como muere esta chica Ah, sí, sí Sí Porque me parece que en el libro se ahoga Y acá... Se tira el tren Se tira el tren Sí Es diferente Y... Y si esta señora Brett se hace odiar del principio hasta el final Sí Y eso está muy bien conseguido Porque esa es la idea La tienes que odiar A mí lo que más me gustó de esta interpretación Fue el tema de que la actriz Eh... Sabe llevar muy bien el personaje Desde su... Como... Imperturbabilidad Ahí está Eh... De... Como que... No, yo soy inocente Yo hice todo lo que era correcto Y después pasar en los últimos minutos como que le sienta la culpa Como que... Me equivoqué Como que todo ese tema de... Oh... Sí Y la muerte de ella es igual a la del libro Si no me equivoco No, cambia ¿No es con la abeja? No, porque en el... Es con la abeja En el libro es con la aguja hipodérmica Sí En cambio acá es como con un lápiz O algo de madera No, 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 no Con los palillos Ah, ok Sí, sí, sí Es con la abeja ¿En la canción entonces era la de la abeja? Sí Sí, sí De hecho por eso en el libro es mucho más fidedigna Sí, sí, sí Con el tema de que... El piquetito Sí, por eso tenía la conexión de la abeja en algún momento Había pasado una abeja por la historia Sí Sí, sí Y en la serie sí Es un palillo de estos gruesos Pues así como... No es una... No, no es cualquier cosa Es como... Es un palillo... Sí Es un palillo gordota de lado Sí La señora queda así como toda tendría Sí La sangre fría del asesino ahí de... Pasamos a Bloor Ya ¿Cierto? El policía El policía Eh... Oh... Yo creo que él... Yo creo que él demuestra... El sentimiento... De... Oh... ¿Qué fue eso? Sí Yo creo que estaba hablando algo de que era como... Como... Un... Ícono, entre comillas De algo que pasaba en la época Y que seguramente... O sea que... Actualmente todavía pasa que es como... Esta... Homofobia Sí Porque... Claro, porque él asesina al tipo... A golpes Porque el tipo lo viene encarcelado por ser... Eh... Homosexual Exacto Como que le enerva la sangre Es como eso Sí Y como que pasa a llevar su sentido de lo correcto Exacto Entonces como que él hace... Toma justicia por su propia mano Sí, sí De eso se trata su personaje Y sobre todo en la serie... Que bueno... Que en la serie como... Como es visual... Grafica todo... Como... Como más fuerte entre comillas Cuando... Cierra el calabozo Sí De hecho cuando presenta a su personaje al inicio del... De la... De la... Del primer... Del primer capítulo Él aparece cerrando el calabozo Tú decís como que... ¿What? Y claro, después cuando llega a esa escena Que hay como... ¡No! ¡No! Porque él es como súper... No... Vete chico Yo te voy a dejar libre Nunca lo hagas Y el tipo así como... Ah, sí, seguro Paga adentro Y ahí... Lo... Lo golpea Y todo el tema Y... Él es uno de los que... Como dijimos anteriormente Se pone más salvaje en esta fiesta Que hace la serie Sí O sea, se suponía que él era un inspector Todo... Un inspector sargento Y después era como... ¡Sí! Arriba la pelota Y bla, bla, bla Y cuando se ponen a bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo sale? Él salió bailándome en el doctor Si no me equivoco Yo soy el dos y pum ¡Sí! Con Armstrong ¡Ay, Dios mío! O sea, que yo me reí caleta Bueno, eso fue como... ¡What! Bueno... Bueno, y su muerte es una de las que cambia también Sí, eso sí Porque en el libro A él le cae un reloj con forma de oso en la cabeza Sí Y en cambio en la miniserie Le entierran un cuchillo en el pecho Así Y ahí lo encuentran desparratado ¿Ah, sí? Sí Y ahí lo encuentran desparratado Porque si tiene como el oso Como... ¿De acuerdo? ¡Ay, sí! Sí Ya me acordé, perdón Lo siento Perdida de memoria Sí, sí, sí Sí, pues tiene un cuchillo enterrado acá Pero está así como... Echadito Y está el oso como encima Entonces simula de que... Lo atacó un oso Claro, un oso como vendía así en la canción de cuna Exacto Y por otro lado está... Creo que no habíamos hablado del doctor No No hay... El doctor Armstrong El doctor tenía un cuento Cuéntalo, cuéntalo El tema es que el doctor en el libro Pero es muy comedido Es muy centradito Es como... Un doctor hecho y derecho Sí, sí, sí Y en cambio En la miniserie Eh... Alguien tomó la decisión De que fuera un personaje más histérico Totalmente más histérico Totalmente más histérico Pero literalmente así como... Sí Quizás voy a ser aquí un poco machista Pero como una mujer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no sé que no salíamos de eso! ¡Ja, ja! ¡Edítalo! ¡No! Sí, no, pero es totalmente histérico Es como que pasa de un momento como de que... Soy un doctor A otro momento en que... Sí Y igualmente la compostura Por ejemplo la... La misma discusión que tiene con Anthony En la cena Por el... Por el auto Así como... ¡Oh! Fue usted el que me adelantó Y... Me empieza a poner rojo ¡Claro! Y empieza a agudizar la voz Es como que... Y tú así como... Calma, le va a dar algo Así como... Baje las revoluciones Sí, ese cambio... A mí no me gustó mucho A mí nada Porque... ¿Cuál es mi problema principalmente con ese cambio? Es que hace poco creíble la alianza que él después forma con el juez Se supone que... Como que... Se llevaban muy bien él con el juez Y como que... Los dos eran como de cabeza fría Sí, por eso De hecho, él cuando le propone la alianza Le dice... Nosotros somos las únicas personas racionales Somos las únicas personas con mente fría Para poder analizar este caso Unamos, ¿no? Y claro Y como que tienen como la personalidad Que encaja uno con otro En cambio la serie No me imagino al juez con el doctor O sea, el juez se reiría del doctor Sí, no, no Sería como... Como que lo andaría trayendo como perrito faldero Por cierto Philip Lombard Corazones Sí, por favor Corazones Pon rosado Y lo ironico de que es un asesino Mató a 25 personas No, no es un asesino cualquiera Es uno que mató a 21 personas Sí Y que encima tiene una mente fría Sí Muy, muy Pero... Con postura, con postura Hay un cuento Por lo menos para mí hay un cuento ahí en la serie Porque a mí me gusta el actor No sé cómo se llama No me acuerdo muy bien el nombre del actor Python Turner Sí, parece que es algo así Sí, sí Y el actor a mí me gusta mucho Yo como que de presencia del físico lo encuentro muy atractivo O sea Y muy guapo Y lo que él hizo con el personaje en la miniserie Yo creo que fue fantástico Porque le dio una personalidad de mente fría Falculador Pero aún así seductor Sí Como que tiene como ese algo que lo hace llamativo Sí Y de hecho eso está presente en el lumbar del libro Sí, también Sí Pero perfecto Sí Yo creo que él es uno de los personajes que más se ajusta a su personaje del libro Sí Porque igual como es uno de los últimos de morir Es uno de los que más se desarrolla también También Entonces te va mostrando a lo largo del libro Cómo era el personaje Cómo pensaba Lo que él quería Porque hay una situación igual que sucede en la miniserie De que como que él quiere Quiere casi empezar una relación con Vera En el libro es como que sí pero no Como que quiere empezar una relación con Vera Pero no necesariamente amorosa Como que tiene una conexión con ella Como que si el juez y el doctor son aliados Claro Vera y Phillips también tienen alianza Sí, entonces como que eso también lo hace ser muy llamativo al personaje Tanto en el libro como en la miniserie De hecho creo que hay una parte en la miniserie Que en la edición así como No, busquemos cómo salir Y como que podemos ser pareja afuera Como que la intención es esa Como de amor Sí Eso De tu lado Que busca el love Como que lo quería Sí, yo como que quedé así Acuérdame una salida Y después no, obviamente no A mí me gustó mucho mucho Lombard Desde su físico Este tema de que sea asbelto Que sea como una pantera Sí, sí Porque yo siempre como que vi así a Lombard Como una pantera Como sigilosa Como elegante Eso te iba a decir Como beta Y a la vez como que él siempre El único que mantiene la cabeza fría Incluso cuando están bailando con Vera Como en esta pieza súper loca Sí Él es como el único que está siempre centrado Que está pensando Que alguien nos está cazando Y él lo repite constantemente Tanto en el libro como en la miniserie Tiene muy clara la película El asesino es uno de ellos Y él está claro Claro Tiene atención en todo A todos los vigila A todos los Los tiene en la mira Sí Y no, me encanta ¿Vera? Vera O Vera Bueno, después de todo Vera es como la protagonista Tanto en el libro como en la serie Sí, sí Así que no por nada La miniserie Tiene tanta presencia Y todo el tema Esto es una de las que cuentan La historia más a cabalidad Sí Tú te enteras de todo lo que sucedió Con más detalle Sí, porque está todo este tema De su enamorado Sí Y todo el trasfondo Un trasfondo más trabajado De por qué al final mató al niñito Sí, sí Porque no es una cosa de que Ah, voy a matarlo y lo mató No Es una cosa de que Ella sentía y creía también Como en su ignorancia Yo creo que Si mataba a Cyril Su enamorado iba a poder ser El encargado de la fortuna Y ella iba a poder estar Claro con él Porque como iba a ser El heredero Le iba a dar igual El tema está En que ella yo creo que Nunca tuvo en cuenta El amor que le tenía El amado A su primo Era primo Sí Sí Entonces como que Ese amor familiar Ella nunca lo tuvo en cuenta Y fue en el fondo Lo que la jodió Exacto Porque mató al niñito Y cuando el amado Se dio cuenta Porque la conocía Y vio como mentía Y todo el tema Le dijo O sea No voy a estar contigo Porque tú mataste a mi primo Y bla 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 Entonces como que no Yo creo que eso igual Le hace a ella como que pegarse Como contra Contra algo Y darse cuenta De que la embarró Exacto El tipo de personaje Como que se engaña A sí misma Pensando que Hice lo que tuve que hacer Pero al final Siempre está su culpabilidad Por debajo Es como que Se siente culpable Al principio hasta el final Y pasa con todas estas alucinaciones Que tiene Con este engaño Que le hace el asesino Cuando le rodea El cuello Sí, por el cuello Sí, entonces Hay todo un tema detrás De su culpa Ahí entran los motivos Por lo que lo hizo Porque al final Era por amor Lo que decías tú Que al final se chocó Contra esta pared De que Era lo que yo pensaba Y que ahora me odia Entonces al final Y en el libro Se sabe de que El asesino Se encuentra cierto Con el enamorado Todavía no me acuerdo el nombre Por lo que abajo Por lo que abajo Y claro Entonces como que El asesino Como que sabe de primera mano Sí Que ella Claro, que ella es culpable De tal caso Y seguramente por eso mismo Ella es una de las personas De las últimas en morir Claro Como que yo creo que El asesino se hizo la idea Logró armarse como todo El cuento ¿Te gustó la actriz? Sí Sabes que me gustó Sí, me gustó Sí, como que súper bien Lo que no me gustó Claro Lo que no me gustó Fue todo este tema De que Cuando le dice a Lombar Yo no soy esta clase de mujer Señor Lombar Ah, sí Y después resulta ser Esa clase de mujer Esto quedaría así como ¿Ah? ¿Ah? Sí, porque la fiesta se desata Pero es que claro Y habla también De cómo fue la construcción De los personajes Desde la civilización Desde un estado civilizado Hasta el estado salvaje ¿Qué tal la escena final? Después de que mata a Lombar Cuando se vuelve como loquilla en la playa Oh, la encontré fuerte Es súper potente Ah, sí Sí, sí Ya quedé como Me gustó la actriz en esa parte Como la interpretación que hizo Como que supo describir la locura del personaje Como... Y graficarlo Porque... Fue súper fuerte Como que cuando ella se dio cuenta Y... Y... Y quedaba como... ¿Qué voy a hacer ahora? Y... Soy la última Y... Cuando va a la casa Y se encuentra con Cyril Y... Y... Todo ese tema Todo ese camino Yo creo que igual Lo quisieron hacer Como una especie de despedida Para el personaje Como... Como una redención O algo similar Sí Eso de que por fin pudiera Descansar entre comillas De la culpabilidad De que apareciera el niñito Que le tomara la mano Que la llevara Sí, como reencontrarse con su pasado Y como cerrar Cerrar las heridas Sí, y cuando se sube a la silla Y se abarcar y todo Y ahí pasamos a... ¿A qué persona? Al juez... Al juez... Al juez... Oh, es que el juez... Seiko 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 Charles Dance Me parece que era el nombre Sí, el mismo... El mismo autor de... De Juego de Tronos Sí Oh, espectacular Espectacular Me encantó El Papi Lannister Tenía que decirlo Lannister Sí No, me encantó Seiko Seiko Es que desde su... Como supuesta fragilidad Sobre todo el primer capítulo Cuando le habla a Vera De que... Yo tenía que encontrarme aquí Con una amiga Pero no está Sí Y como que va subiendo así Y así como la ayuda Así como débil la escalera Y... Y después al final No... No... Wow Wow Igual como... Como... Se pueden visualizar Ciertos aspectos de su personalidad Que él no quería demostrar Por ejemplo En la serie Cuando están llegando a la isla Él hace que el policía Le lleve la maleta Y se lo hace ver de una manera Como bien despectiva Es como con el bastoncito Y como que se le ponga la maleta Así como Ya, llévamela ahora Entonces como que uno dice así como Ah, no es tan bueno como uno pensaba Que podía hacer Sí, más tan abuelito Claro, no es tan como indefenso Y todo el tema Que es tan bacán su personaje Porque en ningún momento Yo por lo menos sospeché De que él era el asesino No... 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 Es que por lo mismo Porque tú lo ves como indefenso Es como... Ya está... Va a morir... Como que está en la última Última Y... Y te lo pintan así Sí Como el personaje débil No, y es bacán Porque está ahí como en un punto De que está ahí descubriendo La doble personalidad del personaje ¿Cachai? Y la dualidad Y todo el tema Que tiene el personaje como La maldad De cierto modo Venganza Y como una mezcolanza Yo creo De sentimientos que tenía él Para hacer lo que hizo Yo creo que es uno de los mejores personajes Es como que he podido leer Y hablar del juez Significa Llegar al final Sí Así que... ¿Qué te pareció el final? Del libro Empecemos por el libro Me encantó Esa... Esa... Última carta Donde te empieza a... A describir el porqué De todas las cosas El porqué de esas personas El porqué de las situaciones El porqué todo El porqué lo hizo todo eso Es... Muy genial Porque aparte Que te lo cuenta también Con la misma personalidad del juez Esa personalidad fría Esa personalidad calculadora Y te cuenta Te dice Como que prácticamente Yo sé que lo que estoy haciendo Está mal Pero lo estoy haciendo Porque estas personas lo merecen Y bla 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 Y hay todo un cuento Entonces tú quedas como... Como que los pelos así Como que se te ponen Como que se te paran Así o no Es muy 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 buena la... El final No así No así No así El final de la serie O sea, tampoco lo encontré malo Hay que hacer la diferencia La serie es la serie El libro es el libro Sí Pero... En comparación No Creo que le quedó un... Debiendo cosas Sí, quedó corto Sí, quedó corto Porque además en el libro Tienes esta parte Antes de la carta Que es cuando llegan ciertos Los policías Se encuentran los cuerpos Sí, por los cuerpos Y es como que... Y empiezan a analizar... Empiezan a analizar Quién podría haber sido Y no... No hay respuesta Porque todo está como en su lugar Conectado Todo está en su lugar Empieza la silla A la que se había subido Era para buscarse Está en su lugar Entonces como que está Toda esta incógnita Y después te viene la carta Donde te da el... La explicación Y tú quedas ahí como... No... Así como... Pero en cambio La de la serie Siento que le faltaron Explicaciones Para la persona Que estuviera viendo la serie Sin leer el libro Exacto Creo que quedó debiendo eso Como que... Sí Y nosotros teniendo como Antecedentes de lo del libro Sí A mí por ejemplo Como que me molestó Toda esta conversación Con Vera O sea... Porque como que... La tensión como que se portó Es como que... Sí, tú quedaste como... Como que estaba todo así como... Y después... No Como que conversación Y todo... Lamentablemente como que Me armé otro final perfecto Pero... Pero lamentablemente Como el de la miniserie Queda corto O sea... La última cena impactante igual Pero... Pero toda esta conversación Como que... En el libro está... La carta como que te da Toda la respuesta Está toda ahí Entonces no necesitas como... La carta tiene... Tiene todo... Toda la intención También escrita dentro de... De escrita, perdón Dentro de todo el libro La carta es muy misteriosa Muy oscura Muy... Clarificadora a la vez Entonces como que tiene de todo En cambio claro Como dices tú Esa conversación que tuvo el juez Con Vera Tú estabas... Vera se va a morir Y se va a ahorcar Y... Y aparece el juez Sí... Entonces que ahí como... Ah... Él es el asesino... Ya... Ahí podrías sorprenderte... Pero cuando empezó a hablar... Y a dilatar la muerte de Vera... Y a la vez como que... Claro... Dilatar la muerte de Vera... Ya ves... Altera como el punto al que ella había llegado... Que era como esto de resignarse a morir... Sí... Porque ahí ella empezó a decirle así como... No... Podemos ser aliados... Si yo te guardo el secreto... Claro... Como que... No nos calza con lo que ya teníamos... Pero en el libro eso es superior... Porque él al final... Va a su habitación... Recrea tal como lo dejaron... Porque ese es otro punto de que difiere... La miniserie del libro... El tema de los diarios... Que habían personajes que llevaban diarios... Yo no sé si tú te acuerdas... Bren... La señora Bren llevaba diarios... Blur... No... Blur no... Ah... Porque los policías después encuentran los diarios... Claro... Entonces como que todo debe calzar... Con respecto a lo que dicen los diarios... Sí... Entonces por ejemplo... Eh... En los diarios dice de que... Al juez... Lo dejaron en su pieza... Eh... Con el tiro en la cabeza... Claro... Entonces tiene que recrear eso... En cambio en la miniserie se libraron de esto... Y por eso podían dejar al juez en... En el comedor y todo el tema... En el comedor y... Sí... Es como que ahí... Es como... Pero también en el libro es como... Sí... Y ese fue el video del día de hoy... Espero que les haya gustado... Nuestro análisis de... Exactivo... Cinco horas... Muy profundo... Claro... Con todos los aspectos... Necesitábamos conversar esto... Porque la verdad... Teníamos planeado el video... Igual hace un tiempo... Entonces como que no lo habíamos querido comentar... Ni siquiera tanto... Tanto ansias... Sí... Así que... Si ustedes ya leyeron el libro... O vieron la serie... O hicieron ambas cosas... Nos pueden dejar todos sus comentarios acá abajo... Porque nosotros los vamos a ir revisando... Y para ir conversando también... Y si ustedes... No sé... Pues si hicieron alguna reseña... O algún video... Sobre este libro... O la miniserie... También nos lo pueden dejar... Para que nosotros vayamos... Conversando... Y... Vamos ampliando como el club... De Agatha Christie... De Agatha Christie... Expandimos el amor... Por la autora... Por Agatha Christie... La tía Agatha... Claro... Andamos predicando el amor... Por tía Agatha... Eh... Así que... Eso... Les voy a dejar también como siempre... Todos los links a mis redes sociales... Y las redes sociales de Bárbara... Para que la pasen a seguir... Eh... Tiene su blog... Su Instagram... Que son unas fotos... Muy bonitas... De Instagram... Así que... Eso... Espero... Todos sus comentarios... Y que... Empecemos como algún debate... O conversación sobre el libro... Que estén muy bien... Y que nos vemos próximamente... En otro video... Igual... Adiós...